Saga, Saga Saga, Saga, Leyenda Checa La discoteca está encendida Quiero perreo y mucho vacilón Me preparo un trago, me invito una gata Y empieza la acción Oye, dime, activarte Tú no pares, me activarte Motivame, baby Un pasito al frente Y otro para atrás Y empieza el vacilón Oye, dime, activarte Tú no pares, me activarte Motivame, baby Un pasito al frente Y otro para atrás Y empieza el vacilón Que yo quiero vacilón Mucho vacilón Bailo un poco reggaetón Tú eres mi motivación Que estamos fuego, mami Claro que eso es cierto Que somos leyenda, claro Entoja como el viento Vende, pero pasa Y vamos pa' casa Después pa' la discoteca Pa' ver lo que pasa Tú me tienes mal Vamos, no te jangeo Que te voy a perrear En la esquina si te veo Uh, la discoteca está encendida Yo quiero perreo y mucho vacilón Me preparo un trago Invita una gata Y empieza la acción Oye, dime, activarte Má, tú no pares, me activarte Motivame, baby Un pasito al frente Y otro para atrás Y empieza el vacilón Oye, dime, activarte Má, tú no pares, me activarte Motivame, baby Un pasito al frente Y otro para atrás Y empieza el vacilón Que empiece el vacilón Oh, mami Yo quiero contigo Toda la noche Obligado para darte castigo Uh, un poco el whisky Pa' que vaya sojando Hoy te fuiste Como el que la liga está matando Pa' que lo entiendas Vamos a hacerlo de toda la forma Pa' que aprendas Baby, no te ofendas Esto es a lo foque Para que tú te entretengas Shake you pelo Mandando con la leyenda Baby, no te quede así Actívate Mueve tu ese cuerpo así Actívate Échate pa' caí con calma Motivame, baby Movimiento que me ponga crazy Oh, yo quiero más Yo sé que tú quieres más Y yo, tú loca Que te voy a besar la boca Esto es a lo foque Para que tú te entretengas Shake you pelo Mandando con la leyenda Esto es a lo foque Échate pa' caí Pocuevo y quipa Que poche Pocuevo y quipa Que vayan soltando Esto es a lo foque Échate pa' caí Pocuevo y quipa Que poche Pocuevo y quipa Motivame, baby Vente, pero pasa Pala noche, obligao Pala noche Vamos pa' casa Para darte castigo Pende, pero pasa Pala noche, obligao Pala noche Vamos pa' casa Actívate Actívate Uh, la discoteca Me encendía Yo quiero que recueguen Mucho vacío Me preparo un trago Te invito una gata Y empieza la acción Pocueve, baby Actívate Te vas a tu apariencia Actívate Motivame, baby Pasito al frente Y otro para atrás Empieza el vacilón Oye, baby Actívate Ya tú no pares Actívate Motivame, baby Pasito al frente Y otro para atrás Empieza el vacilón Yeah Chega 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 Control total Saga, saga Saga neutro Love, nerd, music Diamond, 10, music New rick Nosotros somos Nosotros somos La hermandad Tú sabes Tú Actívate Come on Actívate Tú sabes que estamos matando la liga Yeah 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 Yeah